Bueno, ya estamos listos para empezar con nuestro primer invitado, Silvia, pues ya les hablaba de quién nos acompaña, el doctor Albuja, su rostro tan conocido en la televisión ecuatoriana, y la verdad es un gusto tenerlo aquí, doctor, bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias, un gusto por estar aquí. ¿Primera vez que he estado aquí? No, primera vez aquí, en Guayaquil, varias veces. Claro, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo lo recibió la tierra guayaquileña? El calorcito. No está tan caliente, a pesar que está siendo sol, no está tan caliente como esperaba que iba a estar. Ah, bueno, pero el calor humano sí lo recibe con un abrazo muy fuerte, y por supuesto, porque también es importante su presencia, doctor, vamos a hablar sobre los cálculos renales. Así que invitamos a todo nuestro público que se comunique con nosotros, si tiene preguntas, si tiene inquietudes, las líneas ya están en su pantalla para que usted haga sus preguntas a través del WhatsApp. Y bueno, hablemos de los cálculos renales, quizás muchos han vivido esta situación y muchos han escuchado, pero ¿exactamente qué son? Bueno, a ver, hay algo muy importante en esto. La incidencia de cálculos renales en el último tiempo es altísima. Tanto es así, que ahora la mayor cantidad de las personas, sobre todo adultos, pasados 25 o 30 años, ya han tenido por lo menos 2 de cada 10 o 3 de cada 10 una experiencia. A ver, primero, ¿cómo es un cálculo y qué es lo que se siente? Bueno, una persona que ha tenido un cálculo dice que lo primero que siente es un dolor tipocólico, que es un dolor que sube, sube, baja, baja, sube, 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 y es un dolor casi siempre acompañado con náuseas. Es un dolor que es, dice que es uno de los más fuertes dolores que puedes sentir, ¿no? Más que un parque, por eso dicen, tú tienes dos niños o tres cálculos, te gano. Sí, dicen que el dolor es terrible y claro, cuando, como usted dice, ¿cómo son? Porque son piedritas que significan en el niño. Son piedras como si fueran agujas, imagínate que te baja rasguñando todo el ureter, ¿sí? Y eso es un dolor. ¿Y tanto mujeres como hombres sufren de cálculos? O más lo he escuchado a los hombres. Hombres y mujeres casi igual. Esto depende mucho de los hábitos y del estilo de vida que desarrolle una persona. Hagamos un ejemplo de cómo se forman los cálculos. Porque la mayoría de los pacientes cuando van a la consulta y se vea, doctor, ya dejé tomar leche, ya dejé tomar yogur, ya dejé comer queso, y doctor, todavía ha sido con cálculo. O sea, ¿qué es lo que sucede? A ver, si tú tienes un vaso de agua y le pones sal, va a llegar un rato en que le pongas unas dos cucharadas de sal, mezcles y se logre mezclar. Y desaparece la sal. O sea, la sal está metida dentro de las moléculas del agua. Lo interesante de esto es que si le ponemos más sal y más sal, llega un rato en que el agua se satura y por más que haya la cantidad de sal suficiente, la sal va a comenzar a decantarse hacia el fondo. Es decir, hay más sólidos que líquidos. Por lo tanto, satura el líquido y ya no se logra mezclar y se comienza a decantar. Y esos pequeños sedimentos con el tiempo... Usted está dando ejemplos como que fuera la sal, en general varias cosas, pero no es que la sal es lo que provoca. A ver, estoy haciendo un ejemplo del agua en la sal, pero luego apliquemos a la orina. Nosotros sacamos a través de la orina ácido úrico, sacamos urea y un montón de sustancias que son parecidas a las sales o son sales. Entonces, cuando las personas toman baja cantidad de agua, tienen poquita agua para un montón de sólidos. Entonces, eso sí es la causa, la falta de líquidos de agua. Falta de líquidos, ¿por qué? Porque si yo tomo bastante, poco líquido y tengo bastante sedimento, sobre todo de proteínas, ojo lo que voy a decir, de origen animal, proteínas de origen animal que tienen más sedimento, no se logra mezclar y ese sedimento que cae se comienza a formar una con otra sustancia. Y vamos a ver cuáles son los alimentos que más generan este producto. Eso lo quería preguntar, pero antes quiero invitar a todo nuestro público para que se comunique con nosotros, tomando en cuenta lo que mencionaba el doctor, que hay una alta incidencia de cálculos renales en pacientes muy jóvenes. Si usted tiene esta experiencia o se identifica con este tema, cálculos renales, comunique al 602-3674 o nuestra línea de WhatsApp al 096-935-5555. A ver, ahora sí quedamos pendientes con el tema. Tenemos claros. La primera cosa es baja ingesta de agua. Si estamos claros, porque si tenemos poca agua. Para no producir cálculos. Es decir, la gente cuando orina amarillo, amarillo, muy amarillo, significa que tiene más elementos sólidos que se debe mezclar con poca agua. Claro. Como se mezcla con poca agua, se decantan y se hacen piedritas en el riñón. Esas son las primeras piedritas que se van uniendo unas con otras. Ahora, otra cosa más. Cuando consumimos productos de origen animal, sobre todo, hay más desecho. ¿Sí estamos claros? Sí, por supuesto. Y ese desecho se ha visto en estudios. Hay un estudio nuevo que se llama la carga ácida de orina. Es decir, mientras más ácida la orina, más elementos de proteína tiene. Y de paso, ustedes saben que una persona pierde calcio cuando come o tiene más ingesta de productos de origen animal. Si hablamos de proteína, entonces, y la proteína animal quizás es la que más... Leche, carne, hueso. Pero vamos a ver cuál de esos son los que causan más problemas de calcio. Doctor, tenemos una llamada, una llamada. Desde aquí de Guayaquil. Hola, Verónica. Doctor, calla. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas felicitaciones. Y al invitado también, que es muy excelente médico. Es una pregunta. Yo tengo a mi papá que tiene 98 años. Es saludable, pero el bandido no quiere tomar agua. Solamente quiere tomar los líquidos que es del caldo y de los jugos y de la leche. A ver. Y entonces me está ordenando, como dice el doctor... Bien amarillo. Muy amarillo. Muy amarillo. ¿Cuántos litros de agua debe tomar un adulto mayor diariamente? Aparte de los líquidos de sopas y... Lo que debe tomar. A ver, hagamos un paréntesis. Una persona adulta joven tiene mucha agua, tiene más músculo y poca grasa. Ok. Si no tiene sobrepeso. Un adulto mayor, su contextura física cambia. Tiene mucha grasa, poca agua y poco músculo. Correcto. Un adulto mayor debe tomar de 6 a 8 vasos de agua, como cualquier otra persona. Pero el bandido dice que no quiere tomar agua. ¿Cómo lo hace? Lo que pasa es que el bandido vive con su hija y a pesar... Esto es algo interesante y en geriatría, en nuestro centro médico hemos aprendido esto, que es difícil que una hija cuide a su papá adulto mayor, porque así este viejito es el sinónimo de respeto. Entonces, cuando viene una persona profesional, se toma y le hace que se tome. Entonces, quizás buscar un intermediario para que... Exacto. Buscar un intermediario que no se aleja porque papá, si tenga 100 años, es papá. Y el respeto que les considera no le va a forzar. ¿Y agüita saborizada, doctor? No, no, agua. Agua sin nada. ¿Se le pone el agua, por ejemplo, no sé, hierbabuena, hoja de menta? La idea sería agua. Mejor. Agua sin nada. Y agua sin azúcar, mejor. A ver, entonces, como aumentamos el agua... Tenemos un mensajito, doctor. Doctor, ¿es verdad que tomar mucha leche causa cálculos? No es tanto verdad. A ver, vamos por partes. Hablemos de las proteínas. Sí, dijimos que poca agua, más sedimento. ¿Qué produce más sedimento? Se ha visto en estudios que, sobre todo el atún, es uno de los productos que, los más altos. Si la persona que consume atún, tiene más sedimento... ¿Pero será por lo inactado o el atún? Es producto de origen animal. Viene el atún, luego viene la carne puerco, luego viene el pollo, luego vienen los huevos. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cómo revertimos este problema de tener una orina ácida que saca calcio, que tiene más sedimento, y que con ese sedimento se une como lodito el calcio y se van formando los calcos? ¿Sí? Entonces, se ha visto ahora que los productos de origen vegetal alcalinizan la orina. ¿La proteína vegetal? Exacto, la proteína vegetal o los alimentos vegetales. Tú te has hecho alguna vez un examen de orina. Ya. Y esto es muy interesante. Cuando ven el examen de orina, hay algo que dice pH. pH es la cantidad de hidrógeno o si es muy ácida la orina. Sí, desde 0 a 7 es ácido, de 7 en adelante es alcalino. Se pide a los pacientes cuando tienen cálculos y muchos urológos les mandan ciertas sustancias que llevan a la orina de ser muy ácida a ser un poco alcalina. Eso, ¿qué quiere decir? Que no haya tanto ácido para que saque más calcio y se una con el sedimento. Además, si ya tomo agua y ya orino transparente. Ok, entonces, un poco para ir ya recordando y poniendo como en conclusión todos los consejos, el tomar agua es fundamental. El tema de la proteína, ¿se puede consumir? ¿Por qué hay que hacer un equilibrio y sobre todo tomar en cuenta las que ustedes? La mejor proteína. Yo lo que te digo de lo que yo he visto. Correcto. De lo que he visto. A ver, proteína de origen vegetal se puede vivir sin ningún problema, sin leche, carne y huevos. Eso está en un documento que recién sacó la lección americana de nutrición. O sea, ya no se necesita. Porque yo siempre digo. Esa es que los vegetarianos como que no sufrirían mucho de cálculos. Pero es que no van a sufrir. Es que sería loco que sufren de cálculos. Ahora te digo, una vaca, ¿qué carne come para tener la carne y el músculo que tiene? ¿Y qué leche toma una vaca para no tener osteoporosis? Ahora, tampoco estoy diciendo que la gente se va a comer hierba, peor fumarse la hierba. Por si acaso. Sí, por si acaso. Entonces, a ver, ¿cuáles son los alimentos que hacen que haya menos sedimento en la orina? ¿Cuáles son? De paso que ya tomo agua. Todo lo que son verduras, frejo, letenja, garbanzo, todo lo que es verde, me ayuda bastante. Granos, frutas. Además que las frutas tienen 90% de agua y un 10% de fiebre. Ahora, pero ahí también, yo he escuchado y hay alguna controversia. Hay quienes, porque hemos invitado a algunos nutricionistas a nuestro programa y dicen que sí es importante la proteína animal porque no es suficiente la vegetal. Hay que saber equilibrar porque si no va a tener ciertas deficiencias en nutrientes. Entonces. Tengo un ejemplo. Yo hace cinco años que no como proteínas de origen animal de ningún tipo y todavía no estoy ni anémico ni con problemas de déficit nutricional. Hay otro alimento que tiene proteínas. A ver, las personas que consumen productos de origen vegetal, hay un proyecto que es de la Escuela Salpública de Harvard, al cual estamos aquí haciendo en el país, se llama Medicina del Estilo de Vida. Este es un proyecto que revierte problemas de hipertensión, de diabetes, personas que tienen formación de cálculos también. Ok. Y solo con una alimentación óptima, con una prescripción médica del ejercicio para el problema y un manejo emocional. Hemos visto pacientes de 23 años tomando medicamentos para la presión, de repente en seis semanas ya no usan. En otras palabras, golpearle al cuerpo y golpearle al cuerpo con desayuno, almuerzo y cena y no darle chance de recuperarse. Como si como más proteínas de origen animal, tengo más sedimento, entonces le van a estar dando pastillas y operando cada rato. Entonces. Hay una forma de alimentarse para evitar todos estos problemas. Hagamos un ejemplo. ¿Cuál fue tu desayuno hoy? Hoy con mi maduro asado, con un huevito duro, con queso, un café, un jugo y agua con limón. ¿Y la fibra? La fibra está en el maduro, ¿o no? ¿De qué estás pensando? A ver, un déficit nutricional grandísimo, ¿verdad? La gente piensa, los nutricionistas piensan en la proteína. Ajá. Y si tú comes productos de origen vegetal, superas la ingesta diaria de proteína que tienes. Ajá. Si comes carne, cuadriplicas la ingesta diaria de proteína. Claro, pero es que se dice la alimentación balanceada. El problema no es la proteína. El problema no es la proteína. El problema es que en los Estados Unidos, bueno, cuando hacen estudios en los Estados Unidos dicen que es todo el mundo, pero son los americanos. Claro. Dicen que. Que no es la verdad absoluta. Hay un déficit de. El doctor sabe que hay una llamada. A ver, una. Entonces no lo podemos. Desde Machala, hola. Hola Mireia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Una pregunta para el doctor. Dele. Sí, buenos días. Una pregunta para el doctor. Los cálculos renales hacen doler mucho la espalda baja. A ver, los cálculos renales es un dolor muy común, justo en la parte, a ver, primero dice, me duele el riñón. El riñón no duele, el riñón no duele, excepto que el riñón es como los chochos. Si es que se hace grande el chocho y una cápsula que tiene le extiende, duele, de ahí no duele, ¿sí? Ahora, el dolor normalmente es aquí, es un dolor que se va hacia el pupo, hacia el ombligo y baja los genitales. Es un dolor que aumenta, aumenta, baja. Y es un dolor típico que da. Cuando uno quiere ir al baño, cuando quiere hacer pipi. No, no, igual, eso te puede. Cualquier momento te agarra el cálculo, comienza a bajarse y te agarra el cálculo. Déjame acabar la idea anterior. Sí, es eso. Ahora, a ver, el déficit nutricional más grande que existe aquí en el país, inclusive hoy tenemos niños y bebés que tienen problemas de estrenimiento y se llama fibra. Fibra, sí, fibra. Los ecuatorianos consumen solo el 3% de los ecuatorianos consumen toda la cantidad de fibra que se necesita. Y la fibra es un alimento que viene en las verduras, que te hace la orina más alcalina. Y eso te evita que tener los cálculos renales. Entonces, si le quieres dar de puñetes al cuerpo todo el tiempo, pues sigue comiendo lo que estás comiendo. Y lo que yo digo, me dice, coma moderadamente. ¿Has oído hablar? Si yo le digo, moderadamente le van a amputar la pierna con ser diabético. Y moderadamente le va a dar cálculos renales. Y justamente, doctor, usted tiene mañana una charla muy interesante, por favor, para nuestros padres de la vida. Hoy día, hoy día. Ya me está mal. Hoy día, hoy día martes, pensé que era mañana. A ver, hoy tenemos una charla en el Hotel Hilton, a las 5 de la tarde empieza el evento. Y vamos a hablar justo de este tipo de alimentación, no es tipo de alimentación, es una alimentación basada en evidencia. O sea, no es ni nada rara. Con evidencia. Donde se puede revertir problemas de salud. Ya lo estamos haciendo aquí en el Ecuador, ya hace un año y medio que estamos con este proyecto, que es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Universidad de Loma Linda, en California. Muchos de mis madres son de ahí, ya están viejitos, ya hacen investigación. Y hoy van a ver sorpresa interesante, supón. Cinco comillas al día. Las cinco comillas al día ya pasaron al pasado. No me digas, yo quiero estar ahí, entonces. Doctora, a ver, hacer personas como yo y por los amigos televidentes, ¿cómo hacen para comprar las entradas? ¿Dónde van a hacer? No, 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 no comprar las entradas, van al Hilton Colonia. Ah, es gratis Qué hermoso A mí me han invitado a un evento especial Voy a ser parte de este evento Entonces va a haber la charla ahí Las personas que quieran ir, hoy van al Hilton Bueno doctor, gracias por estar aquí Pero aprovecha su visita, vayas a comer un boloncito Con chicharrón Hasta el bolón voy No quiero tener cartón Gracias doctor, un honor haberlo tenido aquí De verdad Vamos a una pausita y retornamos con más Aquí en esta casa